Triste, perdido, andaba en este mundo Pero un día encontré el amor de Cristo Jesús Busco la distancia y me dice que no No será tan fácil como yo creí No es suficiente con saber tu amor Más que mi palabra, dame una razón Pienso que estás lejos, pero estás aquí Dime cómo hago para yo sentir Creo que eres bueno, pero hoy te mentí Y sin darme cuenta, me viento de mentir ¡Y las trompetas! ¡Aleluya! Yo te buscaba y no encontraba Buscaba el brillo de tu mirada Sin darme cuenta me equivocaba Era la fama que yo ni la había Vivo cayendo en el intento Sin darme cuenta muerto esto Moría tan lejos de tu corazón Fue tu amor el que excluyce Busco y te encuentro Eres tan cierto Busco y te encuentro Dame un intento Porque este es un hermoso momento Para declararle nuestro amor Por medio de esta alabanza Yo te amo Por la paz que tú me das De tu mano Recibo seguridad Necesito De tu fuente Y en verdad tu amor Me hace fuerte Te llamo Te sigo Te llamo en mi corazón Por ti mi vida está llena Y tú eres mi bendición Te llamo Te sigo Te llamo en mi corazón Que tú eres mi bendición Te aprendí A reír cuando todo está bien Y también cuando algo está mal Aprendí a no aguantarme por nada Que las pruebas no son el final Aprendí a no quedarme en el suelo Que el proceso solo es temporal Tú de arriba me mandas con su velo Y no cambias siempre eres igual Es necesario Que yo te buscara diario Por lo de salvario Por eso te llamo y te sigo Es necesario Que yo te buscara diario Por lo de salvario Por eso te llamo y te sigo Te llamo y te sigo Te llevo en mi corazón Porque mi vida está llena Y tú eres mi bendición Te llamo y te sigo Te llevo en mi corazón Oh, 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 oh Usted es mi bendición Y seguimos alabando Y seguimos exaltando El bendito nombre De Cristo Jesús Junto al ministerio de alabanza Májico Bolivia Con las manos en lo alto Clarificando En los montes En los valles Exaltamos al retino de alabanza En las costas de los mar Levantamos un sonido de esperanza Aclamamos Aclamamos Hacemos oír la voz de su alabanza Con las manos Y seguimos en lo alto Exaltamos al cadena para su alabanza Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Subamos a Dora en el monte de Sion Eso Es el gozo de Albert D. Dicey Aleluya Donde la tristeza es gozó El llanto es alegría Subamos a adorar a la red Todos juntos En los montes En los valles Exaltamos al retino de alabanza En las costas de los mar Levantamos un sonido de esperanza Aclamamos Aclamamos Hacemos oír la voz de su alabanza Con las manos En los valles Exaltamos al cadena para su alabanza Oh, 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 oh Eso Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Recho! Tiene tu vecina que funda nuestra canción Esta es la forma en que nosotros damos adoración Una canción con el fin de darle al abasto Al mismo que ha cambiado mi lamento por la danza Al mismo que los seis del pichito ¡Ay, andela! Día por día seguiremos exaltándolo Dógicándolo y usándolo Su nombre lo seguirá pues te matando ¡Jóvenlo! ¡Jóvenlo! Todos juntos Y todo empieza hoy a temblar Imaginaos cuando da su flor llenando este lugar No existen cadenas, tampoco te hielas que no puedan soportar Las debilidades, las enfermedades, todo ya se va a acabar Cielos abiertos, la gloria de Dios La voz que está en crece, toda la canción Tiemblan los cielos, tiemblan la tierra, tiembla hasta el mismo sol Tiemblan desiertos, también los mares, tiembla toda mi nación ¡Saltado! Terremoto, terremoto Todo un río y comienza a quebrar Terremoto, terremoto Todo esto tú y comienza a quebrar Terremoto, terremoto Caes en el dos de la canción Terremoto, terremoto Nada resiste a la dulce o mentiría ¡Santo! ¡Dale un brillo de jubilón! ¡Junto a un ministerio de alabanza! ¡Más hormonía! Una vez más, todos juntos Tiemblan los cielos, tiemblan la tierra, tiembla hasta el mismo sol Tiemblan desiertos, también los mares, tiembla toda mi nación Terremoto, terremoto Todo un río y comienza a temblar Terremoto, terremoto Nada resiste a la dulce o mentiría ¡Santo! Una vez más Tiemblan los cielos, tiembla la tierra, tiembla hasta el mismo sol Tiemblan desiertos, también los mares, tiembla este lugar Terremoto, terremoto Todo aquí hoy comienza a temblar Terremoto, terremoto Toda estructura hoy comienza a quebrar Terremoto, terremoto Caes y miedo sin caer el sol Terremoto, terremoto Nada resiste a la dulce o mentiría Somos tus siervos en la alabanza El bandero en la danza Marjol, Bolivia ¡Aleluya! Alguien puede darle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores Aquellos que no les ha llegado el alimento Todavía denle un fuerte aplauso mi hermano, mi hermana Para que lo escuchen y lleguen ahí con el alimento Gloria al Señor, buen provecho nuevamente Ahí mientras usted está compartiendo Seguimos alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores ¡Aleluya! ¡Aleluya! Porque usted y yo Merecíamos estar en esa cruz Pero Cristo Jesús Tomó nuestro lugar Y nos reivindicó Perdido estaba En el olvido Todo lo desprendí Malgestado Necesitado A punto de desfallecer Hoy vuelvo a casa Me llamas hijo Y cuando menos vencía Me abrazaste Te levantaste Y la fiesta comenzó Y con el que tú Veré y me indicarás Y tus promesas Yo las tomaré Porque tú Veré y me indicarás Con tu espíritu Me dignificará Porque él es fiel Y para siempre Su misericordia Aleluya He, 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 he Y vuelvo a casa Me llamas hijo Con tu amor y tu tiruna Me abrazaste Aun cuando te fallaron Levantaste Y la fiesta comenzó Porque tú Porque tú Me reivindicarás Y tus promesas Yo las tomaré Porque tú Me reivindicarás Con tu espíritu Me reivindicarás Mi hermano Albert Mi hermano Daisy Muchísimas felicidades Que el Señor me los guarde Me los bendiga Que en esta hermosa noche Junto al saxo El trombón Y las trompetas Júvenos Júvenos ¡Uh! ¡Santo! ¡Un, dos, tres! ¡Je, je, 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 je! ¡Gracias mi Señor! ¡Mi Cristo Jesús! Por estas hermosas alabanzas Junto a Macro Bolivia ¡Santo Jesús! Y los fuertes aplausos Para el Rey de Reyes Porque toda la gloria Toda la honra Para Cristo Jesús ¡Santo! ¡Aleluya! La orquesta Está preparada Y los coros Están preparados Y el Rey de Reyes Está presente ¡Gocerte! ¡Galárgate! 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 Ante la presencia De Cristo Jesús Tu presencia, Señor Tu presencia Me fascina Me fascina me cautiva y lo tengo que anunciar, tú eres mi obsesión, obresía, la pericia, y lo tengo que gritar. ¡Santo! ¡Lalala! 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 y en su nombre, gloria a Dios, y en su nombre, gloria a Dios, hoy en esta noche, vamos a darle lo mejor de nosotros, porque no es para el hombre, es para Cristo Jesús, Tu presencia, Señor, me fascina, me cautiva, y no lo puedo ocultar, tus maravillas, Señor, me fascina, me cautiva, y lo tengo que anunciar, que Tú eres mi obsesión, oh, oh. Las sillas, la prevencia, que no tengo que gritar. ¡Santo! Toda la gloria, toda la honra para Cristo Jesús. La sangre de Cristo, tienes poder. La sangre de Cristo, tienes poder. La sangre de Cristo, tienes poder. Tienes poder. Tienes poder. ¡Voy a que me han perdido! ¡Lanah! 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 La 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 la, la 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 Reconocerán que Jesús es Dios Y toda lengua lo confesará No habrá duda ni argumentos Está sentado a la diestra del Señor Se levanta, oh, se levanta, oh Y el canto de sus redimidos, oh Jesús es Dios Jesús es Dios Mesías escogido Él preparará mesa delante de mis enemigos Aleluya Yo cenaré y beberé Él preparará mesa delante de mis enemigos Lo dejamos Yo cenaré y beberé Reconocerán que Jesús es Dios Toda lengua lo confesará No habrá duda ni argumentos Está sentado a la diestra del Señor Se levanta, oh, se levanta, oh Se levanta, oh, se levanta, oh El canto de sus redimidos, oh Aleluya Jesús es Dios Jesús es Dios Mesías escogido Él preparará mesa delante de mis enemigos En el nombre de Cristo Jesús Yo cenaré y beberé Él preparará mesa delante de mis enemigos Yo cenaré y beberé Él preparará mesa delante de mis enemigos Yo cenaré y beberé Él preparará mesa delante de mis enemigos Yo cenaré y beberé Yo cenaré y beberé Yo cenaré y beberé Junto al ministerio de alabanza Señor de reyes Señor de reyes Señor de señores Porque Él se lo merece Porque Él es digno de alabanza Digno de adoración Pues es gracias a Él Que le alabamos y le exaltamos Marco Bolivia Servos En la alabanza Hoy todos juntos Todos reunidos en este lugar Levantamos un altar de alabanza y adoración Con el bandero El manto Y las banderas Dulces son tus palabras Gracias Dios como miel Que alivia el corazón Es tu presencia La que atendamos Todos contemplar El santísimo lugar Y es tu gracia Que aprobamos Exaltamos Oh Señor Juntos al Pablo Y contamos De alegría Que alabamos Señor Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Todos reunidos Cantaremos al Señor Con danos Hacia alegría Y con cantos De amor Juntos Celebremos La venida Del Señor Con danos Hacia alegría Y con cantos De amor Juntos Celebremos La venida del Señor Con danos Hacia alegría Y con cantos De amor Juntos Cerebreros Cerebreros La venida del Señor Con danos Hacia alegría Y con cantos De amor Y seguimos Y seguimos alabando Seguimos exaltando Su bendito nombre ¡Eh! 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 ¡Santo! ¡Santo eres tú mi Rey! ¡Eh! ¡Entienda la alabanza! ¡Me de ser tu estчик paraíso convirtió Mis tierras secas Ahora son cuantos De miserias Cada una de mis reinas consuelo En lugares desolados y de oscura soledad Él me sacó En él encontré la alegría y mi consuelo Y mi gratitud me hace dar el campo nuevo Por querer encontré la alegría y mi consuelo Y mi gratitud me hace dar el campo nuevo Ven y toca hoy mi corazón Señor Por tu alegría donde había lamento Ven y toca hoy mi corazón Señor Que tu río fluya donde había de ser tú Ven y toca hoy mi corazón Señor Por tu alegría donde había lamento Ven y toca hoy mi corazón Señor Que tu río fluya donde había de ser tú Porque cuando menos te lo esperes Él puede levantarte Él puede restaurarte Para darle la gloria Para llevar su bendito evangelio Por tu alegría y mi consuelo Y mi gratitud me hace dar el campo nuevo Solo en él Por querer encontré la alegría y mi consuelo Y mi gratitud me hace dar el campo nuevo Ven y toca hoy mi corazón Señor Con tu río fluya donde había de ser tú Que en un de repente Lo declaramos Todo puede cambiar Sobre el caído Que en un de repente Hace ríos en la sequedad Sobre el que está desanimado En el nombre de Cristo Jesús La vida a los huesos Cambiaste La vida a los huesos cegos Cambiaste La vida a los huesos cegos Cambiaste La vida a los huesos cegos Tomaste mi corazón de piedra Y me des tu corazón de caer Porque por una vida Que vuelva a los brazos de Cristo Hay fiesta Fiesta en los cielos Hoy lo declaro Hoy se levantan vidas Hoy se reconcilian corazones Aleluya Porque esta noche no ha sido casualidad Mi querido hermano Esta noche es para alabarle Esta noche es para reconciliarse Esta noche es para que vuelvas Al camino de Cristo Jesús Esta noche se ha hecho Para alabarle y exaltarle Al Rey de Reyes Y Señor de señores Hoy le vas a decir con tu alabanza Hoy me aparto Hoy me aparto para ti mi Señor Porque tu amor Tu amor es el que vino a mí Con cuerdas de amor Me trindaste Señor Dígase a tu amor Y tu poder El que salvó mi corazón Ahora fuertes Yo soy mi libre Dígase a tu amor Dígase a tu amor Me aparte a separar a ti Pusiste de tu voz en mí Te ofrendo mi vida En gran virtud Dígase a tu amor Con las manos iluendo Con las manos iluendo Que de aquí a ti estoy Tú me envías con tu corazón Tu poder sobre mí Me hace confiar en mí Me hace confiar en mí Y a su nombre Gloria ¿Quién vive? Cristo Dígase a tu amor Tu amor y tu poder El que salvó mi corazón Ahora fuertes Soy mi libre El que apartó Me apartaste para ti Yo seré tu voz en mí Te ofrendo mi vida En gran virtud Que de aquí a aquí estoy Tú me brillas como el sol Tu poder sobre mí Me hace confiar en mí Porque tu alabanza No es para el hombre Tu alabanza Es para Cristo Jesús Recibe nuestra alabanza Padre Junto a mis hermanos Porque esta noche Trinidad Vení San Pablo Te alaba y te exalta No hay nada que de más Felicidad hoy mi Señor Estar al lado tuyo Dios Y contemplar en tu grande amor Solo tú podías ser Aquel gran rey Con gran poder Que dejó su reina Por dar enos libertad Y veo a mí las relaciones Que hoy cantan a tu nombre Y me une a esas voces Para darte gloria al rey Y cantan santo Santo, 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 santo Cristo es santo Santo al rey Y cantan santo Santo, 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 santo Cristo es santo Santo al rey ¡Eres Santo Dios! 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 Con mi Señor, con mi Jesús, yo me gozaré, alabaré Corona de oro, listo está, vestido blanco, listo está En las bodas del Cordero, todos juntos nos gozaré Desde Trinidad, San Pablo, corona de oro, listo está Vestido blanco, listo está, en las bodas del Cordero Todos juntos nos gozaré Santo, bendecimos la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas Y en esta noche, el coro de Macor, la idea Jesús, yo solo quiero estar con cerca de ti Oh, 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 Jesús, cerca de tu amor Corona de oro, listo está, vestido blanco, listo está En las bodas del Cordero, todos juntos nos gozaré Corona de oro, listo está, en las bodas del Cordero, todos juntos nos gozaré Mami, gracias por tus oraciones, al pie de mi cama, por el sacrificio de luchar por nuestras familias Jesús, Jesús, el Señor te espera Con su corona de oro Y un vestido blanco Vamos a seguir alabándole Vamos a seguir exaltando su bendito nombre Ahí donde usted está Alábele, denle la gloria como usted sienta Al Rey de Reyes Y Señor Y Señor es Aleluya Alguien puede decirlo en signo de fe Cuando le adoro Se rompen las cadenas Dígalo por fe con su alabanza Y el amor Caerá Y el amor Caerá Los muros caerá Los muros caerá Los muros caerá Santa mi cantito Caerá Los muros caerán Los muros caerá Los muros caerán Con gritos de cúmilo Caerá Y el amor Los muros caerá Con gritos de cúmilo Caerá Y el amor Caerá Y el amor Y el amor ¿Alguien en esta noche puede dar gritos de júbilo y de victoria? ¡Dile a cielo! Me has perdonado, me rescataste, me diste vida, me levantaste Y con tu poder me transformaste y con tu alegría me has hecho libre ¡Celébralo! ¡Miradito! Lo quitaste, tienes de gozo y alegría No cantaré, celebraré Agradecido, canto esta canción Agradecido por tu reloj amor Agradecido por tu salvación Agradecido por tu libertad Por su hogar, por su oración Agradecido por tu gran amor Agradecido por tu salvación Agradecido por tu libertad Por su oración Por su oración Por su oración Todos juntos Todos juntos Arriba, arriba, arriba Agradecido por tu gran amor Agradecido por tu salvación Agradecido por tu libertad Por su canto, por su danzo Agradecido por tu gran amor Agradecido por tu gran amor Agradecido por tu salvación Agradecido por tu libertad Por su oación Por su gato, por su danzo ¡Todo San Pablo! Oh, 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 oh Por amor a tu nombre no callaré Por amor a tu palabra no callaré Tu fuego arde en mí Nadie lo apagará Por amor a tu nombre no callaré No callaré Proclamaré tu nombre Por amor a tu salvador No callaré Y gritaré tu nombre Majestos, grandiosos No callaré No callaré No callaré No callaré No callaré Alguien es libre, libre, libre Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar a Él Este es el tiempo, esta es la hora de adorar a Él Y su iglesia se levanta para adorar Celebrado con gran gozo El rey está aquí Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar a Él Este es el tiempo, esta es la hora de adorar a Él Y su iglesia se levanta para adorar Celebrado con gran gozo El rey está aquí Celébrelo Aleluya 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 Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey Y su iglesia se levanta para adorar Celebrado con gran gozón, pero ella está aquí ¡Cólo mi luz! ¡Aleluya! Iglesia de Cristo, ¿cómo has dado? Bendecidos, prosperados, en victoria, gloria a Dios Y lo decimos Toda la noche sin parar, cantando le alabanzas al Señor Y siendo así lo único que está el deserrer Toda la noche sin parar, cantando le alabanzas al Señor Y siendo de su gloria y majestad, eres el rey Toda la noche sin parar, cantando le alabanzas al Señor Y siendo de su gloria y majestad, eres el rey Toda la noche sin parar, cantando le alabanzas al Señor Y siendo de su gloria y majestad, eres el rey ¡Ey Israel! ¡Alguien puede gritar! ¡Aleluya! Y lo cantamos nosotros A ver, ministerios, iglesia de Cristo ¡Aleluya! 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 Todos dando la honra Al Rey de Reyes El Señor de señores El Señor es mi Rey, mi Todor El Señor es mi Luz, mi Rey El que me hace vibrar en vosotros El que guía mis pasos El que tiene sus brazos El que adorbe los cielos El Señor es mi Rey, mi Todor Aleluya El Señor es mi Luz, mi Rey El que me hace vibrar en vosotros El que guía mis pasos El que tiene sus brazos El creador de los cielos Amén 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 new un Haber Amén Amén Siempre en mis manos, en mis pies, abierto todo mi ser Cristo no está muerto, está vivo Cristo no está muerto, está vivo Cristo no está muerto, está vivo Siempre en mis manos, en mis pies, abierto todo mi ser Adórale Es en esta noche, vamos a alabarle Junto a Macro Bolivia Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, oh Jehová Hay muchas formas de magnificar, pero lo haré así Remoligando, remoligando, celebraré Jehová Remoligando, remoligando, me haré más fin por causa de Jehová Me haré más fin por causa de Jehová Me haré más fin por causa de Jehová Dios te bendiga, mi querido hermano, hermana Reignidad San Pablo Bendiciones Bendiciones Desde la ciudad de La Paz Junto a Macro Bolivia Aleluya Santo eres tú, mi rey Mi hermano Albert Mi hermano Daisy Que el Señor me los bendiga Alguien puede darle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de señores Por este hermoso tiempo de alabanza también Ahora sí también damos lugar a nuestros queridos hermanos Vamos a seguir también alabando y exaltando juntamente con ellos Y por supuesto dándole la gloria a Cristo Jesús, amén Buenas noches mis queridos hermanos a los que siguen llegando Que el Señor me los guarde, me los bendiga Ahí seguimos haciéndonos presente con los regalos, con los presentes Y por supuesto bendecimos también a nuestros queridos hermanos de Sonido Pardo Muchísimas gracias por estar con nosotros Y por supuesto también queremos bendecir a Estudio Fotográfico Matrix Digital Que el Señor me los guarde, me los bendiga Ahí siempre cubriendo todos los eventos sociales Ahí con las cámaras, con la tecnología de última generación Como ellos se caracterizan, amén Así que muchísimas bendiciones Estudio Fotográfico Matrix Digital Bendiciones de parte del Ministerio de Alabanza Macro Bolivia En canción de gracias Por siempre le adoraré Porque ha sido tan bueno Y para siempre será En canción de gracias A Cristo le cantaré En canción de gracias Por siempre le adoraré Porque ha sido tan bueno O sea, que joyasí Su 왜 Vamos a dar Bauce TSpea Gracias.